Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, enfocaos Bueno, 9 grados, o sea, 9 grados no, las 9 y un minuto 3 graditos, no está mal Tenemos la papilla de carga, bueno, no sé para qué abro el flojo Si no voy a despertar a nadie La papilla de carga aquí, un día os la grabaré Cómo la hago, ¿vale? Pero De momento, pues no he tenido hueco de ponerme a hacer Luego voy por faena, ¿vale? Así que un día la haremos Pero vamos, papilla de niños, avena en polvo Dos yogures y un poquito de azúcar de caña Y listo, ahí fuera, ahí va, muy bien Entonces le he metido 3 bocadas antes de salir Y ahora, bueno, casi no lo tocaré Hago ya prácticamente el entreno en ayunas Y ya está, vamos al gimnasio Unos 20 minutos que nada Meter, por ejemplo, pecho trices O dorsal bices o hombro bices Un poco abdominales y ya está O sea, no metemos de momento piernas Porque estamos adaptándonos de nuevo al entreno Entonces, ahora meter pierna Es un poco machacar demasiado ¿Vale? Entonces eso solo si entrenas muy pocos kilómetros Entrenas poco, poco correr Entonces sí que puedes meter Decir, venga, vamos a meter pierna y tal Pero un día que tengas descanso Y dices, hoy no entreno Pues vale, mete pierna Pero si estás entrenando prácticamente todos los días Y estás machacando, o vicio, o correr Pues meter pierna además Es complicarle al cuerpo un poco la vida ¿Vale? Pues venga Vamos a seguir 20 minutillos de gimnasio Y luego me toca bici Y luego me toca correr En serie de cuestas Es lo que hay Repartido a lo largo del día ¿Vale? Así que venga, seguimos Pequeños razonamientos Pequeños razonamientos Ya me he perdido Iba a decir, digo He aparcado ya en un punto En que luego giro Porque si me adelanto Y me acerco mucho al gimnasio ¿Qué pasa? Me acerco tanto Que luego se me complican más las calles Para llegar y salir rápido Hacia la dirección de Barcelona Que tengo que ir con el coche Bueno ¿Qué iba a decir? Pues sobre la papilla de carga Ahora vamos casi en ayunas Entonces Siempre Si tú vas a correr La coges antes ¿Vale? En este caso Como un gimnasio Y es muy poco No me da tiempo de hacer Ni digestión O sea, aunque yo me cogiera La papilla de carga Lo único que me iba a hacer Ahora mismo Si me la cojo reciente Justo antes de entrenar Me va a penalizar casi No me va a ni ayudar Prácticamente ¿Vale? Porque voy a tener Una digestión más larga Y voy a estar entrenando O sea, que realmente Voy a estar entrenando Con digestión Que tampoco es lo suyo ¿Vale? ¿Y qué más iba a decir? Bueno, eso Que esta es la época Más jodida Más jodida para entrenar Más jodida porque Tenemos frío No apetece para nada Entonces Es muy importante Lo he dicho muchas veces Que tengáis escrito Un plan El que sea Da igual Da igual Como si te lo pones ahí Escrito En la nevera Yo que sé En un post-it Hoy me toca hacer 10 kilómetros de correr O lo que sea O bici O lo que sea Voy a ir a la gimnasio Lo que sea Tenéis que tenerlo escrito Si no tienes escrito Pues la has cagado La has cagado porque No hay nada que te obligue Tu mente es muy Muy traicionera Y te va a decir Ah, pues No entrenas Porque tal Porque no lo tienes escrito Hay que tenerlo escrito Cuando lo tienes escrito Te obligas Porque dices Hostia No, no Si me toca tal cosa ¿Vale? Entonces escribiros Vuestro plan semanal De entreno Los kilómetros Que tengáis que hacer Sobre todo yo Pondría los kilómetros Y más que el tiempo Y entonces dice Bueno, sé que tengo que hacer 7 kilómetros Pues son 7 kilómetros Si te pones Voy a hacer media hora Bueno, pues a media hora La puedes hacer muy lenta Muy lenta Muy lenta Entonces es mejor Poner 7 kilómetros Y lo harás lento Lo harás rápido Pero harás 7 kilómetros ¿Vale? Esa es la idea Y ya está Ayer me escapé de la lluvia De milagro De milagro Ayer me escapé de la lluvia Como, bueno De milagro No, tampoco llueve muy fuerte Pero es que hacía mucho frío Entonces tuve suerte Y cuando estaba ya terminando Me vino la lluvia Y hoy me recuerda eso Porque veo los cristalitos estos Con las gotas Y es donde digo Hostia Hoy a ver Y con la bici La lluvia El barro Se llevan muy mal Muy mal Pero bueno Hace frío En principio si lloviera Sería lloviznilla Ayer llovió Y vean Vamos a ver Cómo tenemos hoy La sesión de barro Para la bici No me gusta nada La destroza La cadena Todo se llena de mierda Se dedica hasta mal la cadena Es malo Pero al final Es lo que toca Es como el trail Si te toca eso Porque luego en una carrera Vas a tener lo mismo Entonces tenemos que estar acostumbrados Venga Vamos adelante Sí, sí Tiene pila Tiene pila El cacharro Bueno Pues Venga Vamos a Al gym Gym rover De pared Ahí Aquí es donde vamos Aquí Aquí es donde vamos a echar El rato Ya digo Ahora estamos en periodo De De adaptarnos De nuevo A entrenar un poquito Ya más en gimnasio Porque en casa Pues entrenaba La verdad Muy poquito Muy poquito Entonces manejado Muy poquito peso Aparte Tampoco hacemos dieta De volumen Por lo tanto No vamos a subir volumen Realmente solo queremos Simplemente con el peso Que tenemos Con el peso Que tenemos 64 kilos Por ahí Con 64 kilos Estar lo más fuerte Posible Con 64 kilos Eso es muy complicado Muy complicado Entonces nos tenemos que conformar Con manejar Muy poquito peso Muy poquito peso Entonces manejamos Por lo justo Por lo justo Que 64 kilos Corporales Nos da Que es realmente poco Un poquito de hombro Tener un poquito fuerte La espalda Tener un poquito fuerte Lumbar Lumbar Estar un poquito fuerte Y ya está Y nos conformamos Con eso Si hiciéramos De dieta de volumen Y corriéramos menos También De gastáramos menos físicamente Todavía podríamos subir De volumen De peso De peso Pero Y va músculo Pero Si estás metiendo Mucha actividad Ahora un poco El objetivo Va a ser 4 horas Entre correr y bici 4 horas o más Diarias Más al gimnasio Eso no permite A un cuerpo normal A mí sí me permitiría Subir un poquito de volumen Porque soy mayor Pero a una persona joven Que un metabolismo rápido Le costaría mucho Subir de volumen Yo Puedo subir un poquito Un poquito Si realmente como Sí que subo un poquito Pero Tampoco demasiado Pero sí que subiría Por el tema de 50 años Con 50 años El volumen Sube más fácilmente Que con 20 años Que cuesta horrores Por eso Gente joven Que por ejemplo Dice Hostia Yo me hincho de entrenar Y no sube volumen Primero Tienes que comer Una dieta adecuada de volumen Dieta adecuada de volumen Y segundo No entrenar tanto Entrenar menos Menos aeróbico Menos tal Menos machacar De cogerle Venga el pecho Y meterle 4 series de un ejercicio 4 series de otro 4 series de otro Que lo están matando Lo están matando Para subir de volumen No hace falta tantas series Un ejercicio de manejo De peso grande Y uno de aislamiento Y hasta uno Por ejemplo Un press de banca O un press copancuernas Como volumen general Para pecho Me refiero Como el que te va a hacer el volumen Y luego uno de aislamiento Un press deck Unos jalones Unos tirones en polea Alguna cosita Pero ya está O sea 4 series Y 4 series Y fuera Y se acabó el pecho Y lo dejas descansar Un par de días Y luego le vuelves a entrenar No dejarlo una semana Se lo hagan una semana Está entrenando muy poquito El pecho Hay que darle la vuelta al cuerpo Antes de una semana Un poquito antes Seguimos Y el pecho Lee 還有 Uniones 16 12 20 No, no, no. 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 No me acuerdo de mirar los grados que había, pero rasca, hace rasca, ya os lo digo yo. Tengo el guante y la cámara con el agarre de muñeca, y el guante no me lo puedo poner entero, y el trocito que da, el aire ya se nota, y me he venido ya con las gemeleras por encima. Digo, ya no me gusta llevar para nada las gemeleras, no me gusta la compresión para nada de las gemeleras, pero es que no tengo calcetín propiamente dicho, porque siempre voy con calcetín corto, siempre, siempre, porque no me gusta la compresión, no me gusta calcetín alto que te coja el gemelo, y ya cuando son casos así extremos, nieve o mucho frío, que es como ahora, que se va a hacer de noche, va a hacer rasca, hasta lo mismo me llueve, que por eso llevo esto, pues venimos super equipados. Entonces ya gemelera para arriba, pero me fastidia porque no corro libre, me comprime el gemelo, no me gusta, y estas no comprime mucho, pero no me gusta nada. Bueno, pues aquí, aquí estamos, vamos a empezar con la grabación ya, ahora en cuanto ya tenemos satélites, hemos pillado los satélites del mundo ya, así que nada, sesión, tercera sesión de hoy, que en realidad es segunda de correr, o digamos de actividad típica bici o correr, segunda, si contamos gimnasio a tercera, pero bueno, gimnasio ha sido relativamente poco, ¿vale? Lo que voy a hacer, porque se va a cerrar un vídeo enorme, 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 si contamos gimnasio, va, se va a hacer un vídeo enorme, en todo caso la parte de gimnasio la meteré en mundo trail, ¿vale? Completa, y en el RT3 como diario de trail de hoy, pues simplemente pondremos una pincelada, ¿vale? Pero para el que diga, hostia, pues me gustaría ver cuántas repeticiones hace TK, así que ya digo, no cojáis referencia, porque yo hago un poco lo que a mí me va bien, no es ni bueno ni malo, es lo que a mí me va bien, y depende de lo que estéis buscando conseguir, necesitaréis más repeticiones o menos, más peso, más cantidad de ejercicios por músculo, depende de lo que estéis buscando, ¿vale? Yo solo busco un mantenimiento, entonces yo, como no tengo ningún objetivo de subir de volumen, porque no me interesa, me gustaría estar así, pero pesando 60 kilos, es imposible, pesaría 90, entonces las cosas son así, entonces pues yo, con que simplemente hacer cada mañana, pues un poquito, una serie o dos de, una serie, un ejercicio o dos de cada músculo, me es suficiente, ¿vale? Y ya está, no necesito muchas cosas, pues solo es estar fuerte, y ya está, venga, vamos a poner esto en marcha, y llevo una bolita de esas de luz, la idea es aguantarme con las farolas, pero mirad las farolas como están, apagadas, miedo me da como no las enciendan hoy, supongo que no las tienen por sensor de fotoeléctrico, sino lo tienen por célula, la fotoeléctrica lo tienen por tiempo, por eso todavía no la han arrancado hoy, por si fuera por célula, ya es de noche lo suficiente para arrancarlas, venga, seguimos. Bueno, como estoy grabando a 4K, todas las grabaciones de hoy son a 4K, menos la de la bici, que la de la bici además tenía el problema de que la Sony, es la única que me cabe, es que la GoPro no me cabe donde la pongo, no me cabe donde tocaría con las piernas, la Sony sí, pues eso, como estoy grabando a 4K, no puedo activar el estabilizador, la Hero Black 5, así que lo dejamos sin estabilizador, por eso todo lo que grabe, lo voy a grabar quieto, andando, para que no haya demasiado movimiento, ¿vale? Que no quede una caca de vídeo, ¿vale? Y hasta ahora vamos a la zona donde siempre hacía las series del 10%, más o menos, 9%, vamos a la inclinada, hay una menos inclinada que es del 8%, vamos a la inclinada que es un 9, un 10, ¿vale? Tiene tramos que son más inclinados, pero luego algunos un poquito menos, al final un 10, un 9 y pico, ¿vale? Eh, 70, no sé, 74 positivos, 700 metros, ponentamos, ¿vale? 800 metros, venga, vamos a seguir. No vamos a montaña porque no me gusta nada, me cago un poco, ¿sabes? Por la montaña, yo solo por la noche no me gusta, aparte que no me traigo el frontal adecuado, pero no, no, entonces nos colocaremos en una, en una, como un pequeño senderito que hay al lado, que pisamos tierra para que el impacto sea el menos posible y pisamos tierra y vamos haciendo en un lago que está medio iluminado las series para arriba y para abajo, es lo bueno, que pisamos tierra, pero bueno, hay que llegar, todavía no hemos llegado. Grabo aquí que hay algo de luz todavía, que no es noche cerrada todavía, ¿vale? No llega a ser las 6 de la tarde, me parece que son, no, no lo tengo aquí, las 6 de la tarde más o menos serán, ¿vale? Pues nada, es este senderito, que aquí lo han limpiado y se ha confundido ya el sendero y todo, pero es esto, va arriba, lo que pasa es que tengo la mala suerte y se me acaba aquí, pero bueno, se me acaba aquí, enseguida he llegado al punto de origen de la serie, que es aquí enseguida, es aquí, y aquí en la baguada, en la parte más baja, me doy la vuelta y ya está, para sacar el máximo del nivel posible. Cuando hago series de bici, igual por la noche, que no puedo meter la montaña, pues las hago aquí igual, las hago por la carretera o las hago, bueno, es una urbana de acción, o sea, carretera, es decir, pero aquí no pasa ni tíos, prácticamente, muy pocos coches, y bueno, el punto más bajo es este, aquí es una casa que tienen ciervos y de todo, aquí ves ciervos, tío, es que te asomas durante el día, ahora ya se han guardado, pero durante el día tú te asomas y ves ciervos aquí, tío, ciervos, con los cuernos y todo, y jabalí también tiene alguno, increíble. Bueno, pues, ahora si siguiéramos, que era la idea, si hubiera salido más pronto, pero no he podido, si hubiera salido más pronto, me hubiera ido por ahí, que ahí tenemos la subida aquella salvajita súper guapa, que tiene mucha más inclinación, será un 15 o, bueno, hay trozos del 21, 22 o 23, no sé, hay trozos inclinados, pero será como un 15, medio, y ahí sí que te cunde, dices, quiero sacar de nivel, ahí te cunde, te cunde, te cunde, pero aquí te cunde muy poquito, porque ya digo, aquí te tienes que meter 700, 800 metros de largo para sacar 70 positivos, más o menos, y es muy largo, pero bueno, también hacemos más trote, más trote al final, y hasta hoy también tiene que ser una sesión conservadora, que la podríamos haber hecho de cuestas más inclinadas, perfectamente, porque a mí no me rompe más hacer cuestas de un 15 que cuestas de un 10, si al final tengo que aquí también correr más trozos, más distancia, o sea, no me rompe más, o sea, para mí no es más duro hacer menos rato de cuestas de 15, del 15% de inclinación, que más rato del 10, para mí es lo mismo, ¿vale? Y ya está, ¿qué nos toca mañana? Pues mañana nos toca ya empezar con los 20-21, ayer hicimos 17, 17 creo que fueron, corriendo, y ahora hoy nos van a salir 12 corriendo, algo a lo tonto a lo tonto, unos 12 corriendo, y mañana ya, después de haber hecho la arrancadita de ayer de 17, hoy un poquito de bici, poca cosa, pues mañana ya nos toca un día alterno bici, un día alterno correr, mañana nos toca correr, por la mañana ya un ratito un poco decente, 20-21 kilómetros, algo así, objetivo, más adelante tenemos que meterle más, apurar todo el tiempo que tengamos, y salir desde otro punto, que tengo que llevarme toda la ropa, todo preparado ya, que es lo que hacía antes, le podía meter sesiones de 2 horas 48, 2 horas 40, 2 horas 50, y ahí es donde ya, ahí sí que metes caña, pero eso más adelante, más adelante. Venga, vamos por el senderito, por aquí, para que sea lo menos lesivo posible todo, y ya está, venga, para arriba. Venga, vamos, con el foco bueno, con el foco bueno, el frontal de hecho lo llevo aquí, en aquel de bolita, pero es que me apaño, me apaño, ahora estoy haciéndolos un poco por el asfalto ya, porque es que realmente no se ve nada, no quiero tampoco estar con la bolita en la mano ahí enfocando, y entonces iríamos por el sendero este, pero hay momentos allí que se queda oscuro, y vas un poco como con inseguridad, pisas, pero con inseguridad, decir, hostia, a ver si voy a pisar mal, no algo, no ves mucho, pero bueno, también entrenas la vista, entrenas la vista, te quedas ciego uno de dos. Bueno, pues, 3 series, muy poquito, 3 series, 275 positivos llevamos solo, vamos a seguir, vamos a seguir, pero se hace muy aburrido, muy aburrido, porque es muy lento, no acumula mucho, yo por eso digo, me gustan más las otras, que son duras, pero en un momento, venga, tantos positivos, tantos positivos, y rápido te cunde, aquí no. Bueno, ya está, venga, pues, paciencia, ya me he puesto en plan, ves, ahí, a tomar por culo, fresco, es que yo tengo que llevar al gemelo al aire, si no, no corro, me frena, no puedo llevar la gemelera, la llevo ahí doblada, no puedo llevarla arriba, no puedo, entonces, como ya afloja un poquito el frío de lo que es hacerse de noche, afloja un poquito, eso no sé si lo sabéis, pero los que entre de noche lo sabéis, pero los que no, pues ya digo, normalmente cuando se hace de noche, el momento que se va a hacer de noche empieza el viento y hace como más frío, más sensación de frío, luego afloja un poquito, quizá también el viento, afloja un poquito esa sensación, cuando se hace justo de noche ya afloja un poquito el frío, entonces, también tú vas acumulando calor, vamos con esto, todo el rato he puesto, me lo he puesto por fuera, que ventila un poquito más, que es como a mí me gusta, porque esperaba un día muy, muy frío, muy frío, pero al final, nos vamos a apañar, entonces me lo he puesto por fuera, entonces no es lo mismo, ya ventila mucho más, sí que puedo decir que comparado con la Calenji, diría que ventila un poquito más, un poquito más que la Calenji, la Calenji va bien, la Calenji del Decalón va muy bien, la tengo nueva, no la vendo, pero la dejo ahí por si un día mi mujer la necesita, y yo salimos los dos a correr o algo, a la montaña, pues oye, un se pone una y otro a otra, por eso no la vendo, pero está nueva, y digo, sí, o sea, la Bonati Rush, que es en este caso la Salomon Bonati Rush, súper ligera, 140-150 gramos en la talla que yo llevo, la M, ventila, yo diría que ventila ligeramente más que la Calenji, pero muy poquito más, muy poquito más, pero estaba la duda, digo, ¿dará más calor o dará menos que la Calenji? Diría que da un pelín menos de calor, un pelín menos de calor que la Calenji, pero vamos, por ahí andamos, por ahí andamos, pues ya está, todo dicho, por feina tengo, ¿veis? un soflat menos, porque el otro de la isotónica lo tengo puesto arriba, lo tengo arriba, por no llevar ese peso de la isotónica todo el rato, agua llevo pero muy poca, es por si un momento digo, ah, no quiero isotónica, va, pues pegar un trago de agua limpia, pero casi vacío, y entonces eso, cada vez que subimos, un traquito de isotónica, y ya está, como son series largas, sí, si fueran series cortas, pues cada dos series, ¿no? Pero con series largas, realmente es un kilómetro y medio cada vez que haces una serie, entonces, pues bueno, te da tiempo de, digamos, asimilar ese buchito de isotónica, te va dando energía, ya está, llevo orejones, llevo un poquito de gel también, y ya está, y chino, chano, paciencia, mucha filosofía y mucha paciencia al final, estas cosas son de mucho coco, mucho coco, de verdad, aquí no se trata, subimos lentos, bajamos tranquilos a trote y subimos lentos, subimos a trote normal, no subimos fuerte, entonces aquí el que te puede es la cabeza, aquí no te puede el físico, te puede la cabeza, que dices, esto es una mierda, y lo dejo, y me voy para casa, no, 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 aquí la que manda es la cabeza, en esto es cosa de constancia, repetir series, cosas así, ruta larga, ritmo lento, de muchos kilómetros, la que manda es la cabeza, tenerlo claro, la que manda es la cabeza, si la cabeza la tiene fuerte y entrenada, y tú dirás, bueno, ¿y cómo haces la cabeza? La cabeza se entrena, se entrena a base de sesiones cada vez más largas, tú te acostumbras, y al final tu sesión normal, o sea, una persona a lo mejor diría, hostia, pues yo empiezo, hago una hora, y una hora ya me he gobiado, bueno, cuando un día hagas una hora, y otro día hagas dos horas, y otro día hagas tres horas, y otro día hagas cinco horas, te acostumbras tu mente a estar cinco horas por ahí suelto por la montaña corriendo, y al final las saques, las sacas, las sacas, y te lo pasas hasta bien, hasta bien, fijaros lo que os digo, hasta bien, venga, seguimos. Venga, vamos por el senderito, que no se ve un pijo, ¿Cómo alumbra la linternilla? Sería así, a ver, para que veáis más o menos, te hace un foco, hay barrillo, bueno, cuanto más lo alejan, menos se alumbra al final, más grande, es un arco flojito, pero muy redondo, bastante grande, bueno, de cerca alumbra bien, de lejos, lógicamente no vale, no vale para carreras, no vale para carreras, no vale para carreras, ojo, no vale porque no verías las citas, o las balizas, no las verías, no las verías porque alumbra muy poco, no alumbra lejos, alumbra cerca, entonces cuando vas a alumbra lejos difumina, no sirve para carreras, sirve tener las cosas claras, sirve como emergencia, para un entrenamiento, para llevarlo de emergencia a una carrera, no te lo discuto, pero no como frontal, bueno, nunca, pesa 35 gramos solo, pero tampoco aguanta demasiado, no sé decir las horas, pero recargable, pero que tampoco aguanta mucho, esto vale, pues eso, para ir lo más ligero posible, para un entreno, 35 gramos, que increíble, y te vale pues para salir del paso, se te hace de noche, una ruta, pues bueno, que la conozcas, que no vayas a ir súper perdido, pues para alumbarte y verte un poco, pues vale, pero hasta ahí llegamos, bueno, estamos llegando arriba, creo que 5 por 7, 35, sí, creo que he hecho 5 series, más o menos, yo las cuento por el nivel, más o menos que he acumulado, llevo ahora 400, 420 positivos, como hay 70 o algo así, del nivel de mi casa hasta aquí, y ahora para ir, no sé si tengo algo parecido, algo parecido, pues ya está, 420 más 70, 490 nos saldrá la sesión, más o menos, pero así que se me vea, unos 490 positivos, que el objetivo más o menos de estos, entre los de por la tarde, es sacar unos 500 positivos, independientemente del desnivel, tanto sea del desnivel, independientemente de la distancia, siendo vicio, siendo vicio o siendo correr, sea vicio correr, el objetivo de las tardes sacar unos 500 positivos, más o menos, eso es la idea, ¿vale? y las mañanas, deberían sacar más, pero como estoy haciendo, entreos muy, muy light, pues saco menos de 500 positivos, más kilómetros, pero menos de 500 positivos, son entreos muy light, hasta que no me vaya a la zona pro, como decimos, al circuito pro, ahí sí que salen positivos, ahí sí que, pero eso tengo que empalmar directamente, tengo que salir madrugar, llevarme todo el tinglado, la mochila, todo preparado, toda la isotónica, todo montado muy bien, y además, todo lo del gimnasio, me tengo que llevar lo del gimnasio, aquí, que no se me ve, tengo que darme lo del gimnasio, lo de desayunar después del gimnasio, un poquito, para luego correr, dos o tres horas, claro, necesita después del gimnasio, comer un poco, a ver, llevar a mi madre, tengo que darme un montaje tan grande, que hasta que no lo tenga muy por la mano, de momento no me voy al circuito pro por eso, porque, demasiada acumulación de faena, y demasiado madrugar, y demasiado complicarme, entonces hago circuitos más cortitos, por aquí desde casa, y ya está, venga mira, aquí tengo, el softflash, eso es mierda que la gente tira, la gente da así, ahí tenemos el softflash, aquí pobrecito, que está solo, para, ir pegando el trago, vamos a buscar una farola, ahora viene un coche, a ver para donde tira, no, ahora para el otro lado, pues, aquí nos despedimos, me quedan como tres kilómetros para llegar a casa, más o menos, unos tres, y hemos hecho, pues mira, 9,9, ahora se va a parar esto, 9,9, 420 positivos, 425 positivos, o sea, 10, saldrán 12, 13 kilómetros, casi, 13 kilómetros, y ya está, con eso nos conformamos, 13,5 milímetros positivos, cumplido, mañana, nos toca, por la mañana, correr, y por la tarde, venir aquí a hacer esta serie de cuestas, y si fuera de día, a hacer trialeras, pero tiene que ser de día, entonces, no sé, si me da tiempo de día, salgo a hacer trialeras, cuestas con la bici, pero con más técnico, pero si no, pues nos vendremos para acá, a repetir como hoy, hasta luego, no, no, no,